¡Ey! ¡Hablo contigo! Unida Agustiniana presenta su programa Hablo Contigo Simpático mi escenario en este momento porque estamos frente a ardieros temos y en el camino nos encontramos es un lugar maravilloso porque tenemos un almacén rodante además de almacenes es un modo de saciar el apetito cuando uno tiene hambre buen tinto todas estas cosas y precisamente eso me lleva a pensar en el evangelio de hoy no se puede servir a dos señores nos dice el evangelista San Lucas y que es la palabra de Dios los evangelistas no pueden inventar y nos dice no se puede servir a dos señores al trabajo y a la sinvergüencería no se puede servir a la honestidad y a la deshonestidad no se puede servir al mismo tiempo a lo que es la piedad la virtud y al mismo tiempo el pecado no se puede servir al mismo tiempo a Dios y al diablo póngame de los nombres que quiera al diablo no se puede servir al mismo tiempo al dinero y a Dios pero lo que sí se puede es que el dinerito sirva para la gloria de Dios y para el bien de los pobres no se puede poner a servir que Dios le sirva al dinero sino que el dinero le sirva a Dios hombre qué bueno es tener platica pero saberla manejar y de pronto en esto de la política no se ha entendido muy bien la voz del papa la voz del papa es el evangelio el evangelio es servicio es amor y la política viene entendida como es es servicio y cuando nosotros los juristas nos metemos en eso no nos estamos metiendo a decir voten por fulano o por perano o no voten por fulano sino que estamos hablando del contenido hombre el amor no es lo mismo que el odio el avance no es lo mismo que la destrucción aterricemos que no estamos hablando de politiquería sino de evangelio por favor evangelio que el señor y la virgen maría nos sigan bendiciendo y bendigan entonces este terreno de estos jóvenes que con tanto gusto nos dejaron hacer esta cápsula en este lugar